13.27, 27.7, sigue subiendo la temperatura, está lloviendo en Mar de Plata, así que bueno, nosotros desde nuestro programa queremos dar, seguimos adelante y como dije recién cuando terminaba la nota con el periodista deportivo, él ha donado una remera de ferro que vamos a sortear también, juntamente con los dos pasajes en lancha al famoso Delta que habíamos dicho de la estación Julián, y eso también van juntos, unos y otros, así que seguramente lo vamos a hacer. El teléfono siempre que, y al principio es el mismo, es el 4545-0760, en nuestra nueva casa, acá de AM610, el nuevo estudio, así que ese es el teléfono que deben llamar a aquellos que quieran concursar, se anotan y pueden participar. Pero si no me equivoco ya está al aire el profesor Marcelo Betoni. Buenas tardes Marcelo. Hola, buenas tardes Alberto y a toda tu audiencia, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo anda todo? Bien, gracias. Y hoy con nuevas propuestas, nos volvemos un poco aquí a la Argentina y entonces vamos a hablar de la famosa chacarera. Exactamente. Cuando hablamos, sí, cuando hablamos de la chacarera decimos África, Europa, América y con el tiempo la chacarera. Y esta especie folclórica o estilo folclórico, como se suele mencionar, pertenece a un grupo de danzas, vamos a hablar de sus orígenes, un grupo de danzas picarejas que a su vez provienen de una antigua generación de bailes europeos que a fines de la colonia estos bailes fueron irradiados principalmente desde Perú hacia diferentes lugares de América del Sur. Y existen pocos documentos que demuestran su arraigo y es casi imposible exactamente saber cuándo se empezó a bailar esta especie folclórica. Según los etnomusicólogos hablan de 1850, pertenece actualmente a un folclóre vivo, pues esta música, ¿no? Se baila y se toca y se recrea y es muy popular en las provincias de Catamarca, La Rioja, en Salta, también en Tucumán, en Córdoba y bueno, y especialmente en Santiago del Estero. La etnomusicóloga y musicóloga Arex nos habla de que la chacarera también la recogió allá con nombres como Chacra y Molino en el oeste de Córdoba y encontramos también versiones muy antiguas de estas chacareras que también llegaron desde Andrés Chazarreta, allá alrededor de 1911, 1916, 1920 que la trajo a Buenos Aires, también de Manuel Gómez Carrillo, pero como siempre estamos hablando de pocos documentos, también se mencionan unos antiguos bailes muy relacionados en Tucumán, también allá por 1850. Según la tradición oral, nace en Santiago del Estero, además el hecho de existir en esta provincia de Chacareras con perso quechua, establece también un factor muy importante que lo vincula con su origen en esta provincia. Tiene y está emparentada también con el gato, con el escondido, con el marote, con el palito y con el ecuador, entre otras. Tenemos instrumentos típicos, clásicos como la guitarra, el violín, acordeón y por supuesto este famoso bomboleguero que luce con sus repiqueteos. Esta chacarera que voy comentando es una especie folclórica que se toca y se baila, como dijimos antes, en todo el país, en Santiago del Estero, adquirió un sello y una identidad muy personal. Es de un baile muy espontáneo, todos jóvenes, niños, niñas y ancianos, todos zapatean al compás del inconfundible bomboleguero. Y como iba mencionando, la chacarera entonces es un género que pertenece a una familia que en su matriz la encontramos en el Alto Perú. A partir de la chamacueca, de la marinera, esta especie folclórica se fue construyendo a lo largo generalmente de todo el periodo colonial y hereda diversas tradiciones y hay una estructura muy muy importante que probablemente sea desde la herencia africana de estos esclavos que fueron llegando acá al país en el siglo XVIII a través del comercio triangular que los españoles trajeron aquí. Y estos esclavos desde el Alto Perú que vinieron a trabajar como mano de obra, fueron los que también participaron en la fundación de futura de la provincia hasta Santiago del Estero, ¿no? Y esta población, digamos, esclava, esta población que se fue asentando en este lugar, bueno, también le fue dando forma a toda la cuestión rítmica. En el caso este de la chacarera, según dicen, cuando van a ser la fundación de Santiago del Estero, que fue la ciudad más antigua, fue la primera, ¿no?, de nuestro país, vienen por el camino real desde Lima y con esto ponen esclavos, mercadería, barretas, y cuando los esclavos africanos ven que hay árboles, animales, y encuentran de dónde sacar también todos estos materiales como la madera y cuero, ahí van construyendo tambores y se van sumando diferentes toques de estos tambores que se van mezclando con la marinera y con la zamacueca. La gente que venía de África traía su música en presa, es decir, sus tradiciones, y desde lugares muy, muy lejanos lo fueron pasando todo esto en tradición oral, es decir, estos africanos recuerden que venían sin nada, y bueno, fueron recreando muchas de sus costumbres. Toda la música en realidad de América, desde América del Norte hasta la Patagonia, prácticamente es música de fusión, tiene diferentes culturas, la cultura europea, la cultura que hablamos siempre africana, la cultura de los pueblos originarios y de los imperios, el de los altos imperios inca, azteca y maya, y según, bueno, se va configurando, según el lugar, a unos van teniendo más presencia que otros. En esta herencia y en esta matriz que hablamos peruana, en definitiva encontramos entonces, y lo que rescatamos es un polirritmo, un polirritmo de seis octavos para las melodías, tres cuartos para la cuestión de acompañamiento, y en Argentina esta matriz, tres cuartos, seis octavos, lo vamos a ver reflejado, que viene acá en la marinera, esto como les mencionaba, en muchas, en muchas especies folclóricas. Esta famosa chavarera, que vamos mencionando y describiendo aquí, tiene un por hoy, y se define con una estrofa, estribillos separados por interludios, básicamente, como dijimos antes, en compases de tres cuartos, seis octavos, la melodía se armoniza binodalmente, la danza y una danza y una coreografía muy ágil, que se baila en parejas sueltas, tiene esa coreografía con giros, vueltas, que es acompañado sobre una estructura musical, pero da vuelo a los bailarines para que puedan todo esto improvisar figuras, y tenemos desde el lugar morfológico, diríamos, cinco tipos de chacareras, hay una chacarera simple, una chacarera simple trunca, una chacarera doble, una chacarera doble trunca, y hay una chacarera que se llama la chacarera cordobesa, no sé si querés que siga profundizando, o lo hacemos en dos partes, el material es mucho, como todos los estilos que vamos abordando siempre, no sé cómo estamos en el tiempo, la radio, bueno, en los medios no juega ese punto, sería bueno hacerlo así, la semana que viene, continuar, porque es muy interesante, y realmente algunas personas que conocemos, que han nacido en Santiago del Estero, les va a dar mucha alegría, que en el caso tuyo, pero en el programa que estemos hablando de la chacarera, así que yo creo que lo ideal sería hacerlo en dos etapas, esta etapa para mí es muy completa, la que vos hiciste, y seguir la semana que viene, para después, sí, después del sábado que viene, buscar otros ritmos, pero terminarlo el sábado que viene, ¿te parece bien? Sí, perfecto, perfecto, así vamos redondeando, y como siempre, si tienen alguna consulta, dejamos abierto este mail, que teníamos antes, ya preguntas, arroba yahoo.com Perfecto, bueno, bueno, muchas gracias Marcelo, te agradezco mucho, como siempre tu presentación. Muchas gracias a ustedes, a vos en especial, y un saludo a toda tu audiencia, y muy lindo fin de semana, gracias. Igualmente para vos, lo mismo para vos, suerte.